¿Cuáles son las dosificaciones lógicas para ir construyendo de a poquito nuestras pretensiones, nuestra forma física, nuestra idea de juego? Así que, bien, muy focalizados en estos comienzos. ¿Siente que son por ahí uno de los equipos más en forma hasta el momento en los que se están preparando para segunda 2024? No sé. La verdad que no tenemos en cuenta cómo se preparan los demás. O sea, simplemente tenemos en cuenta nuestras condiciones, la planificación, lo que nos parece óptimo para nuestro crecimiento. Así que, si somos uno de los que mejor se está preparando, mucho mejor. ¿Cuántas desventajas tienen los jugadores que eventualmente no se pueden incorporar, porque están fuera, digamos, del límite? Y que eventualmente se pudieran sumar pronto, considerando esta ventaja que tienen aquellos que ya llevan dos semanas aproximadamente entrenando. Pensando en que el viaje a Mendoza la idea es tener ese grupo ya amplio. Sí. Nosotros estamos hoy en la… Llevamos ocho días, nueve días de entrenamiento. No hay una gran ventaja. Si empezamos a incorporar chicos ahora la semana que viene, no es muy grande la diferencia, digamos, a lo que uno pretende llegado el comienzo del torneo, ¿no? Algunos habrán entrenado siete semanas y otros habrán entrenado cinco semanas y algunos días. Entonces, me parece que por el momento estamos bien, esperando las bases que a nosotros nos permitan definir con mayor claridad. ¿Tienen definido los amistosos ya, Cristian? ¿Qué van a jugar en Mendoza? Tenemos un amistoso con Guachipato el 27, sábado 27. Después tenemos un amistoso el viernes 2 con San Martín de Mendoza. Y tenemos uno de amistosos, si yo no me equivoco, el 7 u 8, ya terminando la pretemporada con Deportivo Maipú. Así que con esos tres amistosos estaríamos iniciando la serie de partidos formales para preparatorios en esta pretemporada. Quizá no hay información que tenga que entregar usted, pero estos amistosos en Argentina son con público o sin público. Son partidos de entrenamiento, o sea, como haríamos acá, sin mucha relevancia más que la preparación misma, ¿no? O sea, es importante más para nosotros que para el público. Son partidos de entrenamiento en donde uno todavía no sabe si va a ser un equipo titular, titular en ese momento, si va a mezclar jugadores, todavía no lo tenemos tan claro. Así que cada equipo, cada partido va a conllevar dos partidos, o sea, para tratar de que jueguen todos los jugadores que llevamos. Así que son partidos de entrenamiento, partidos que sirven para la preparación. ¿Cuántos suman esos partidos ante rivales por ahí de otro roce? No, muchísimos. Te dan mucha información, sabiendo... Por un lado, te permiten ir entrando en forma competitiva, una forma física, técnica, competitiva. Ir entrando en los ritmos de competencia. Y por otro lado, se va delineando la idea de juego, si algún jugador la tiene más incorporada, si la tiene menos. Así que, sí, son partidos de mucha riqueza. Que no sirve tanto quién gana, sino cómo nos vamos preparando y qué asimilado tenemos los contenidos que queremos aprender. ¿Ha tenido avances desde la última conversación que tuvimos sobre la situación de Jonathan, de poder sumarlo a este plantel y ya ponerse a trabajar con el resto? ¿Jonathan Espínola? No, todavía no. Creo que hay una situación a definir ahí con Magallanes. Así que ya eso queda más del plano institucional. Entonces ahí ya... Yo no puedo decir qué es lo conveniente en lo institucional o no. Yo puedo opinar desde lo deportivo. Así que esperemos, esperemos que se resuelva. Al margen de Lucas, de Martín, de Carlos, eventualmente, ¿qué otros jugadores de la producción van a nutrir este primer equipo? ¿Están definidos esos nombres propios? Nosotros queremos que el plantel tenga roles definidos. Roles definidos significa que nuestros jugadores sepan desde dónde arrancan, cuál es su situación. Si arrancan medianamente jugando de titular, contra quién compiten si no llegan a ser titular, a quién le tienen que ganar el puesto. De ahí en más definimos si nuestros jugadores de la propia cantera pueden integrar esa titularidad o esa suplencia, ir viendo si pelean un puesto en el primer equipo. Y después hay muchos chicos, 4 o 5, juveniles, que entrenan fuera de los 22 jugadores. Serían un quinto central, un quinto medio centro, un tercer centro delantero. No van a ser muchos, porque si no, después uno no le puede dar participación en los entrenamientos. Pero sí contamos con una base de 4 o 5 chicos bien definidos, que entrenen con nosotros y que tengan su rol definido. Si no, si uno los sube para entrenar y después no le da participación, es mejor que entrenen en la proyección o en su división. Así que por ahora estamos con Carlos, con Martín y con Lucas y después iremos viendo a ver si se suman un chico más. ¿Sirgen a Lautaro hasta cuándo lo esperan? ¿Tiene algún placer el jugador? Por lo que tengo entendido, hay buenas intenciones desde las dos partes. Así que, nada, esperemos que si se llega a un acuerdo que se incorpore lo antes posible. ¿Se está acercando ahí las posturas? Creo que hay buenas, siempre hubo buenas intenciones de las dos partes. ¿Por qué quizás está la inclusión de Lautaro para en primera vez? Está bien, y es comprensible, es como tener un ascenso en la carrera, un ascenso en el puesto, está bien. O irse a una mejor empresa, una empresa que está en otra división, bueno, eso es comprensible, es parte de la carrera profesional. Si está a disposición y estamos a tiempo de traerlo, por supuesto que del lado nuestro tiene las puertas abiertas. Creo que hay un buen entendimiento entre la institución y él y su agente. Esas alternativas variadas que tiene la zona ofensiva, hace unos días nos contaba que requiere eventualmente dos o tres piezas más. Dependiendo si pueden ser juveniles, como el caso de Lucas, que se pueda sumar. O sea, lógica, Carlos Escobar, ese 9, es un jugador que usted desea, básicamente por las características que ofrece el juego, para complementarse con Ignacio, con Gabriel, Gustavo, en fin. Es un hombre que seduce, que tiene una vigencia en primera división. Esperemos que tenga ganas de venir a entregarse en cuerpo y alma al proyecto de Conce. Pero bueno, eso que nos guste al cuerpo técnico ya nos gustan muchos jugadores. Pero hay que ver si se acercan las partes, si está dentro del proyecto de él venir a trabajar con nosotros y si la institución accede a sus requerimientos. Así que bueno, esperemos. ¿Cuántos jugadores, profesores, más les falta para sumar este plantel? Nos hablaba de tres o cuatro defensores, de dos delanteros. ¿Y zona de volantes cree estar cubierto o eventualmente espera sumar también? Si nosotros tenemos la idea de sumar dos jugadores por puesto, estamos, creo que, si no me equivoco, ante la necesidad de incorporar siete jugadores, en total, en total. Si, si llevamos la, tenemos la idea de jugar con dos jugadores por puesto. Lo último, Cristian, entendiendo que han sumado jugadores con pasos recientes por primera división, es Joaquín Muñoz, es Sebastián Silva, etc. Y la ambición que hay, no sé si favoritismo, pero entiende por ahí que la expectativa, la ilusión es alta. En el club han hablado de querer competir por ahí, por sobregenerar una expectativa dismesurada, pero entiende esa ilusión, esa expectativa que hay. Mire, esto no es una cuestión de nombres, esto es una cuestión de hombres. Ningún apellido a nosotros nos va a garantizar nada. Si los nombres, no los apellidos. Los apellidos, con toda su relevancia, a nosotros no nos dicen nada. Si el hombre viene con ganas, si el hombre viene decidido a dar, a generar mística, a entregarse, a sentir el conce como lo siente la gente, ahí nosotros nos empezamos a quedar tranquilos. No por los nombres, porque vengan de primera vez, de segunda, de primera vez, no nos importa. A nosotros nos importa el rendimiento y ese hambre que trae el futbolista para representarnos a todos. Antes que el modelo de juego, antes que las pelotas paradas, está el impulso y las ganas que trae el jugador. Entonces, creemos que estamos trayendo jugadores totalmente comprometidos, que entienden la exigencia, que entienden que el hincha quiere más, que quiere una mejor versión todavía. Y si los hombres, los nombres, rescatan ese espíritu amateur, ese espíritu de por qué se hicieron futbolistas, de que vienen con hambre, nosotros nos empezamos a quedar tranquilos. No por los nombres, no por los apellidos, ni de dónde vienen.